hola gente qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal bueno en este caso les quiero mostrar mostrar otra falla más de acá de la del motor k4 m con un gmc de un quinta generación bueno en este caso está instalado y la falla que tenía era que cuando le daba arranque a la mañana se mantenía muy acelerado se mantenía muy acelerado hasta que se acomodaba o por ahí va no sé a varias muchas revoluciones en la autopista aceleraba y se parecía como que tuviera un corte total de electricidad no es que se pasaba ni a tres ni a dos cilindros es como que se cortaba el combustible o electricidad la electricidad totalmente porque notaba esto yo porque era un era una muerte total que tenía era un flash es un toque no pero bueno ya descubrí que era así que bueno le quería hacer el tutorial para mostrar de qué se trata este como ya le dije es el motor k4 m un quinta generación un axis de quinta generación ya lo dije y bueno le voy a mostrar la falla la falla era esta yo tengo bueno acá la galleta del gas vengo sigo 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 vengo vengo a la rampa a la rampa inyectora la rampa del gas del knc y una de las salidas de la rampa no sé si me siguen el dedo está también acá a una de la aspiración y no sé si llegan a observar miren el acople está quebrado la manguera está quebrada la dilatación con el calor de la temperatura el vehículo con los fríos se dilata se abre se cierra así que asfile aire y que no regule parejo así que bueno acá les paso les mando un tutorial más para aquellos que tengan igual esta falla que les estoy mostrando acá puede ser en cualquier vehículo esto si lo revisan cualquier vehículo que tenga gen se puede tener esa manguera en este caso está reseca y se quebró o se corteó por él por el uso pero bueno obviamente la voy a cortar un poquito le voy a sacar un centímetro más o menos la vuelvo a empalmar y le pongo la grasaderita y ese va a ser el resultado del diagnóstico que le di a la cama bueno algunos suscríbanse compartan den un like si les sirvió la información y bueno gracias gracias por venir a ver mi canal